Recordemos, muchos están declarando estas reservas y cuando se conoce ante el Instituto se demuestra que esta reserva no procedía. Se reserva desde información que debe ser pública, oficiosa, que sin que medie una petición debe estar a disposición de la ciudadanía y consideramos que esto pasa, entre otras cosas, porque la cultura de no brindar información, el tema de entender que la ley de acceso a la información pública es una normativa que debe aplicarse, que debe respetarse. Gracias. Gracias.